Hola, este video tiene por objetivo destacar una canción de Manu Chao que es nueva, se llama Mi Libertad Corona Rictus Smiley Killer Sessions número 4 que está en la página oficial de Manu de YouTube entonces pueden escucharlo, ahí directamente conviene pero resulta que, voy a ser claro, yo soy Fede Ferraro tengo 27 años ahora, en el momento que se manda este video, se publica y yo supongo que el Manu habrá visto alguna vez, yo vivo haciendo temas de Manu Chao poniéndolos en YouTube supongo que el Manu habrá visto en algún momento algunos de los videos porque se los mando por todas las redes sociales así que es imposible que no los haya visto en algún momento, alguno lo tiene que haber visto y yo supongo que como es un espíritu libre y bondadoso, Manu Chao no me va a decir nada porque yo esté cantando una segunda voz al lado de la suya pero quiero hacer esto en forma de alabanza a una mujer también la libertad en realidad es un símbolo, estamos hablando de algo muy grande para ser nombrado incluso, yo creo pero puede ser también una concepción, yo en este caso lo que quiero hacer es alabar a una mujer además de la libertad en sí misma, una mujer que adora la libertad, que yo la escucho todas las noches y no quiero decir su nombre, pero yo sé que ella sabe también que la escucho, entonces la cuestión es adorás tanto la libertad y yo te adoro tanto a vos y no sé si vos no sos mi libertad o yo soy la tuya, entonces hasta qué punto no somos lo mismo, es increíble y la verdad entonces llegué a pensar mientras escuchaba a esta persona, a esta mujer en la radio, puedo decir radio en general entonces me di cuenta que hay un mensaje muy profundo, puede llegar a ver la esencia de ella hoy, hoy lunes 5 de mayo de 2020, llegué a ver la esencia, llegué a ver la naturalidad y es esa, justamente esa cosa tan profunda, lo único que sé, como no la conozco a ella realmente no sé de dónde viene todo eso, no la conozco, no sé qué valores tiene porque sé que es una persona mayor que yo, ok, pero hasta ahí, y después no conozco cuáles son los valores, los códigos cómo funciona su cabeza, entonces no puedo saber bien, no tengo un espejo donde verla reflejada pero sí puedo saber que viene de un lugar muy profundo, todo eso que escuché y todo eso que escuché habla de que es un espíritu muy bello porque una persona no puede estar imitando o poner un falso tono y que le salga eso que salga esa naturalidad y ese deseo de amor aparte porque es un deseo de amor puro lo que expresó entonces esta mujer y su alabanza hacia la libertad hace que yo también haga mi alabanza hacia la libertad es así decir de la mano de mancha señoras y señores mi libertad mi libertad mi compañera mi libertad mi soledad mi libertad mi arrabalera te seguiré pa' donde quiera mi libertad buena salud ahí siempre busca cualquier guerra mi libertad linda coqueta mi libertad viene y se va mi libertad ändern mi libertad mi libertad mi concumina Mi libertad This is about the freedom And you have the freedom inside your spirit You hear me, woman? You have a very I feel like you're like a water You're like a water You hear me? You're like a water flowing You're like a river flowing At night You're the river midnight You're the river midnight For me You are floating In my ears Like my freedom And I cry And I smile at the same time You know, like a China Like a Chinese person I cannot say I cannot explain From where you come from That kind of feelings That you have inside But you are saying to me every night About my freedom And what is that? About my dreams What is that? Why, 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 why? For me? Because I made you a song Porque le hice una canción A esta persona Y todo es por eso Todo es por eso Todo es por una sola canción O hay otra cosa O hay un deseo Muy profundo Que está metido En algún lugar Profundo del espíritu Y se encontró Con otro deseo Quizá casi tan igual De profundo No lo sé Pero sinceramente Es un misterio De las sensibilidades Que estoy tratando De explicármelo En este video Porque yo tampoco Lo entiendo bien Es decir Acá vi una especie De sentimiento Que fluye Fluye Como un río A medianoche Y en esa medianoche Y en ese momento Y en ese Hay un fluir Como de agua Que yo noto En esta persona Y es un agua pura Sale de un lugar Profundo Y yo digo Esto No puede ser Porque yo he conocido Tanta gente Que tiene malas intenciones Yo he conocido Tanta gente Que incluso He llegado a pensar Que no puede ser Que no puede ser esto Es decir Esto tiene que estar actuado Tiene que ser Tiene que estar actuando Esta mujer Tiene que estar actuando Tiene que ser Algo Que no sea real Que no sea auténtico Debe haber algo falso En todo esto Pero después Veo que no Porque Se repite Día tras día Y Y llega a mi mente De distintas formas Con distintas palabras Y no es algo Que se repite Más bien Es algo que Que fluye Justamente Fluye Es un fluir Entonces Es una voz Que llega De un lugar Muy profundo O sea Es una autenticidad Una esencia Una naturalidad Que no la tiene Cualquier espíritu Tiene que ser Un espíritu Realmente Bueno Y los valores Y los valores Que tiene Deben ser Grandes valores Si no No haría Las cosas Que hace No diría Las cosas Que dice Y agradezco Y agradezco Agradezco Por Por poderla oír Nada más Y solamente Cuando lo oigo Lo único Que termino Sabiendo Es que puedo Reírme Y llorar Estar al mismo Tiempo Porque no Puedo estar Al lado De ella Es decir Por el momento No la conozco Entonces No la conozco Entonces no puedo Pasar tiempo Al lado De ella Pero Es tan profundo Es como Es como El amor A la libertad Porque Uno no la conoce Del todo Nunca la llegas A conocer Del todo Es imposible Conocer del todo La libertad De uno Pero vos Hay veces Que estás cerca De las cuchadas La sentís Y te enamora Tanto Y vos decís Pará ¿De dónde Llega esto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan profundo Es esto? Y aparte digo ¿Fue por esa canción Que te hice? ¿Fue por eso? Si es por eso Gracias Que tiene que decir Gracias soy yo No Por la canción Es Es infinito Es como Un río de medianoche Que no Que no termina No termina No never ends River Midnight Never ends Y es From This Deep Very deep Voice Of this girl This night And I Do I don't know A song For her It's a Voice at night But And then She She express A very deep Desire Very deep desire A very deep A very deep You A very deep As A very deep Go back Of this who